Ahora viene Uruguay-Bolivia, ¿no? El siguiente partido y Estados Unidos-Panamá. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Ahí, ahí es donde se va a ver. Ahí contra Panamá. Me parece a mi ojo. ¿Quién? ¿Estados Unidos? Sí. Le va a ganar a Panamá, te lo firmo. ¿Me lo firmas? Le va a ganar a Panamá y le va a competir a Uruguay y por ahí le saca un empate o hasta le gana en casa. Sí, para mí, para mí le gana 8 a 0. Bueno, esas burlas que vienen al caso ahorita, como por, le va a ganar 8 a 0. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que le va a ganar 8 a 0? Estás asegurando que le gana a Panamá. Me decís el próximo bloque va a ganar a Panamá, pero Panamá no existió. Y me decís que le va a empatar a Uruguay y en una se le gana. Bueno, yo te digo que para mí le hace 8. No puedo pensar lo mismo. Ese es tu pronóstico. Estás inascible hoy, ¿eh? En el contexto. Estás en el contexto. Emilio. Es la hora ilegal. ¿Cómo queda Panamá contra la selección de Estados Unidos según tu contexto de lo que hemos visto en esta Copa América? Yo creo que 3-0 no me voy a elevar tanto con el ruso. ¿3-0 gana Estados Unidos? 3-0 gana Estados Unidos. Ah, ya, ya, ya. Me decís que no vimos el juego. Ay, contra Panamá. Panamá hizo una gran presentación. Ser resultadista es... Me fijo en el marcador 3 por 1. No seamos resultadistas si analicemos que también tiene una buena selección competitiva. A ver, Emilio, en serio, en serio, en serio, a ver, decime de verdad, ¿eh? De verdad. 3-0 le va a ganar, 3-1 le va a ganar a... Oye, sí, sí, pero a ver, no te llenó el ojo Christian Pulisic, el trabajo de Balagún. También en la línea defensiva de Estados Unidos está muy bien. Robinson por izquierda siempre escapa y mete muy buenos pases. Este jugador es yo creo que de los que le han hecho muy buen grupo a Greg Bernhardt y justamente eso es lo que le ha ayudado a que este equipo pues levante muchísimo. Y luego tienes a Reina en el medio campo que también ha jugado creo que los últimos tres partidos como titular, no lo sienta nadie. Creo que es de las cosas que hay que ver más allá del resultado, como lo dicen. Emilio, ¿qué te parece? No me crees todavía, en serio. Son sus argumentos. No, yo sigo, sigo, perdón y lo digo con mucho respeto. Sigo, sigo insistiendo que, Emilio, que no estás mirando el rival. Que está bien darle el mérito porque al fin y al cabo hay que saber ganar contra el que se te pone enfrente y en este caso Estados Unidos hizo bien las cosas, aprovechó el buen momento del primer gol, un golazo de Pulisic, bueno, ya nos tiene acostumbrado, este chico jugaba bárbaro al fútbol y después el resultado se terminó acomodando mucho más fácil para ellos porque el rival no ofrecía prácticamente nada, ni a la defensiva, que se defendieron mal metiendo 5-4 y después tampoco a la ofensiva, entonces se hace más fácil jugar. Lo que yo digo es que no se puede tomar como medida para lo que viene después. Ejemplo, me parece que el partido contra Panamá va a ser otra cosa y si no se encuentran con un gol de entrada habrá que ver cómo se da el partido porque Panamá también tiene muy buenos jugadores, Panamá también ha crecido y Panamá juega bien al fútbol. Pero no tanto como el Estados Unidos Ruso. Hoy se enfrentó Panamá a la selección número uno de Sudamérica y le compitió por momentos. Estados Unidos jugó contra la última y le ganó como le ganó. La uno es la tuya, Argentina es la uno en la clasificación. La que va a primera eliminatoria es Uruguay. No, revisa la tabla. La que va a primera eliminatoria es Uruguay. Argentina, Uruguay, Colombia, revisa la tabla. Y Colombia es el único que no ha perdido. Bueno, entonces Uruguay le ganó a Argentina, ¿está bien? ¿Al campeón del mundo? Sí, sí, sí. Bueno, está bien, entonces la más complicada jugó Panamá contra ellos. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo porque, digo, sé Mercader que tenemos que ir a pausa. Que luego nos regañan porque dicen, no sean burros, Argentina está en la primera posición. Porque un día dije yo, y tú me secundaste, que Uruguay iba primero en la eliminatoria. Argentina tiene 15 puntos, Uruguay está en segundo lugar con 13 unidades y Colombia le sigue con 12 en este momento. Ahí está, por eso es corrijo. Que la gente no me diga burro, me confundí. Que me alabara a Uruguay, nada más que eso. Bueno, mejor vamos a una pausa y volvemos a punto final. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.